Amigos de hoy 89.7, qué gusto saludarles, soy Gustavo Tello y hoy tenemos Vía Remota, por supuesto una plática tremenda porque hay una cosa que está pasando en la Ciudad de México que nos está volviendo locos, nos está volando la cabeza. Me refiero a Secret Garden y para ello nos va a platicar Luciana Forte, ya directora de marketing, justamente de esta maravilla llamada Secret Garden. ¿Cómo estás Luciana? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días a todos, igualmente un gusto estar con vosotros esta mañana. Oye, pues cuéntame por favor, porque ya hemos tenido como medio acercamiento con Secret Garden, hemos estado viendo mucha publicidad de todo lo que se ve ahí, pero queremos saber qué es Secret Garden. Bueno, Secret Garden es un proyecto que nació hace algunos años en Proactiv con la idea de un poco lo que se hace en diferentes ciudades del mundo, que es resaltar la belleza que ya tienen espacios como jardines botánicos para que la gente los disfrute de una manera diferente, o que los reconozca o que los conozca por primera vez. Y en este caso nosotros lo que combinamos es arte, naturaleza y tecnología. Entonces, en este recorrido creamos estos Secret Garden con una temática, en este caso para México se llama iluminaria, porque tiene que ver con la luz, con el color que tenéis vosotros como cultura. Y la idea era un poco esto, ¿no? Crear para el público mexicano algo específico, algo más ad hoc en este recorrido lumínico y hemos escogido por eso el Parque Bicentenario, que es un parque maravilloso que tenéis ahí en la Ciudad de México, que mucha gente o no lo conocía o no había ido nunca, había oído o lo conocía, pero lo ha redescubierto con Secret Garden. Entonces, esta es un poco la finalidad, ¿no? Que la gente recorra este espacio con 19 instalaciones, que se maraville con la propia naturaleza y que nosotros le agregamos ese puntito más artístico para que sea una experiencia mágica. Buenísimo. Oye, ¿pero qué hay? ¿Qué está pensado? Y obviamente me imagino, obviamente, después de elegir el parque, van a dar una vuelta, dicen, oye, aquí me gustaría que estuviera aquí. ¿Qué pensaron para México? La idea fue que nosotros empezamos a ir a México a final del año pasado a ver diferentes parques, diferentes espacios. Cuando uno decide un espacio para un parque como el Bicentenario, al fin y al cabo no lo utilizas todo porque si no sería un recorrido interminable, pero sí que es cierto que tratamos de generar un recorrido y en ese recorrido nos imaginamos y soñamos qué tipo de instalaciones, que primero, ¿qué es lo que queremos contar, ¿no? ¿Qué queremos contar en este caso? En caso de Luminaria era contar un poco, acercarnos a la cultura mexicana, contar la luz, el color, ¿no? Y cómo también hablamos de la naturaleza, de la muerte, de lo artístico, de las emociones. Entonces decir, vale, ¿qué es lo que queremos contar? Y a partir de ese que queremos contar, desarrollamos este recorrido y trabajamos un poco, ideamos esas instalaciones. En el caso de México hay tres instalaciones concretamente que están dedicadas 100% a México. El resto de instalaciones son instalaciones que están dedicadas, como decíamos, o a las emociones, hay un corazón gigante, o a la luna en este caso. Y que lo que buscamos también es que conectar con ese público a través de, por ejemplo, las descripciones de cada una de las instalaciones. Tienen frases de gente célebre en México también, con la que también conecta mucho el público mexicano. Por lo tanto, hay un mix, ¿no? Hay un mix de crear pensando en algo que, algo de ensueño, un oasis dentro de la Ciudad de México. Y por otro lado, conectar en lo emocional, ¿no? Conectar con las emociones de las personas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y además porque yo creo que son este tipo de espacios donde buscas, y justamente en medio de una ciudad tan grande, tan caótica de pronto, ¿no? Como la Ciudad de México, encontrar este tipo de espacios donde además vas a, pues, totalmente a salirte del mundo como lo ves, ¿no? Y disfrutar de algo súper visual. Me imagino que hay cualquier cantidad de spots para irte a Instagramear, ¿no? Total, total. Es Instagram total en este sentido. Lo que pasa que también creo que lo bueno de Secret Garden es, y que lo que nos gusta resaltar, es que va a todas las edades. Es decir, evidentemente hay un público, digamos, entre los 25 y los 45 años que dice, ostras, a mí esto para mí, Instagram me encanta, mi foto, esto vas con amigos. Pero hay un público que por ahí, niños pequeños, gente muy adulta, que no es Instagram, pero se lo lleva en la retina, se lleva la experiencia. Porque lo hemos visto, lo he visto yo con mis propios ojos estando hoy en México, que al fin y al cabo tocas el corazón de diferentes tipos de edades. Entonces, hay gente que evidentemente Instagram hoy por hoy comparte todo, pero también hay una cantidad de gente que dice, ostras, a mí me gusta lo bello que es esto verlo, ¿no? Y había gente que se quedaba igual admirando un rato largo la luna sobre el agua, ese efecto espejo que genera en una de las instalaciones como más icónicas de Secret Garden, o las trajineras, por ejemplo, en el caso que nos acercamos mucho más a la cultura mexicana. Y luego que tenéis dos espacios que no tenemos en otros Secret Gardens, porque tenéis dos espacios cerrados, que son dos hibernáculos que tenéis ahí, que nosotros los hemos transformado en jardines de ensueño. Por lo tanto, tanto la instalación Luciérnagas como la instalación Océano son dos instalaciones que son indoor. Por lo tanto, esto no está en otros Secret Gardens en que hemos creado. Esto es algo muy distinto y que no solo nos ha maravillado a los que lo hemos estado creando, sino también cuando hemos ido ahí, y me pasó a mí yendo ahora cuando fuimos a abrirlo, cuando entramos con el CEO de la compañía, con Nicolás Rena, dijimos, ostras, hemos puesto grillos en la banda sonora, dijimos nosotros, ¿no? Entrando en la ciudad. Y me dicen, no, 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 los grillos viven acá, son parte de la experiencia, porque claro, hay un silencio y un momento mágico que no lo hemos creado solo nosotros, sino que nos acompaña nuestro lienzo, nuestra naturaleza, que está ahí en el Jardín Botánico, en el Jardín Bicentenario, que es algo maravilloso. ¡Qué bonito, qué padre! Porque obviamente sí, sí, eso es parte ya de algunos parques acá, y qué padre que ustedes también tengan esa visión para poderlos transformar y decir, o sea, si ya está bonito, hay que, o sea, mega bonito, ¿no? Exacto. Exacto, eso es lo padre y lo divertido. Que me imagino también ustedes, este, pues, no, ustedes, como que, aparte de hacer el scouting a los parques y decir, oye, pues vemos esto, si esta parte de la cultura mexicana también tuvieron que, pues, empaparse, ¿no? De mucho de lo que vivimos acá, y obviamente como país, como gente, ¿no? Mira, cuando nosotros nos acercamos a una cultura, la idea es un poco pensar en qué cosas os pueden conmover, ¿no? O qué cosas os tocan el corazón. Yo creo que ya de por sí Secret Garden, como decía antes, toca el corazón de diferentes generaciones, pero queríamos, nosotros, sabíamos que nosotros nos metíamos en un pedacito de México. Entonces, vamos con el respeto y con la admiración que vamos a cualquier país al que nos acercamos y queremos llevar un evento, porque creemos que nosotros somos una empresa, al fin y al cabo, que está, que nació en España, pero que hoy por hoy tiene eventos en diferentes partes del mundo, y tenemos que ir con el respeto que merece la cultura a la que vamos, ¿no? Y acercándonos con algo que tenga la calidad que nosotros esperamos ver o que esperaríamos ver para nosotros mismos, y con la idea de que os sintáis parte de ese Secret Garden, ¿no? Que Illuminaria no solo os deje la foto bonita, sino que os deje la foto de la retina, esa que nos llevamos nosotros independientemente de la plataforma que utilicemos. Sí que eso me parece que es lo más importante de lo que nosotros buscamos. Despertar emociones es el eslogan de la compañía, y creo que en este caso con Secret Garden lo hemos logrado humildemente, creo que en diferentes generaciones, y lo seguimos logrando porque el público de México... Hay una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención, y que no pasa en otros países, es que vosotros estáis muy acostumbrados a la lluvia en esta época. Sí. Y nos decía, había gente que nos decía, ostras, y con lluvia es aún mejor. Y nosotros decíamos, bueno, ¿sabes? O sea, es algo que a nosotros, por ejemplo, cuando tú, en mi caso, que yo soy la persona de marketing, empiezas a pensar, bueno, ¿cómo vamos a explicar esto? No sé qué, o sea, en ningún caso, en ninguno de mis ideas era, bueno, y con lluvia es mejor. Está lloviendo, sí, claro. Claro, pero eso nos lo habéis dado vosotros a nosotros. Es decir, esa visión distinta, que igual en otro país, la lluvia es algo, ostras, no quiero ir porque va a llover. O sea, nos pasa aquí en España, que por ahí estamos menos acostumbrados a la lluvia, en cambio ahí vosotros, y con lluvia, aún más mágico. Sí. Bueno, o sea, bienvenido sea ese argumento, ¿no? Quiero decir, y lo digo en broma, pero lo digo con mucha sorpresa, y con mucho respeto porque me habéis demostrado y no os habéis demostrado que eso es una cultura que es muy agradecida y lo está diciendo con Secret Garden. Así que, ¿qué más queremos nosotros de seguir quedándonos ahí en México y volver el año que viene y presentaros otra que aún sea mejor que este año, ¿no? Buenísimo. Dime para cuándo, hasta cuándo van a estar ustedes allá. Mira, nosotros ahora estaremos hasta el 1 de septiembre, pero estamos en breve anunciando quizás en unos días el quedarnos un poquito más, que es nuestra idea, quedarnos algún tiempito más en México, que lo estaremos comentando dentro de poco. Estamos todavía terminando de, acabando de verlo, pero la verdad es que como la respuesta del público está siendo tan positiva, no queríamos irnos sin que una gran mayoría del público mexicano pudiera disfrutar de esta edición de Iluminaria en México. Por lo tanto, hasta el 1 de septiembre de momento, pero con posibilidades de ver si en los próximos días nos quedamos. Y ojalá que sí se quede mucho. De verdad, a toda la gente tienen que ir a darse una vuelta a Secret Garden. De verdad, es una experiencia distinta, diferente, te rompe, te saca de la monotonía. Vas a vivir algo realmente mágico. De verdad, está maravilloso. ¿Dónde conseguimos boletos, Luciana? Boletos, mira, puedes conseguir en la página web de secretgarden.mx, secretadenexperience.mx, o en Passline, o también en la misma taquilla del Bicentenario. Es decir, lo que nosotros buscamos es que la gente también se planifique un poco al ir, porque puede pasar que tú vas un sábado a las 19.30, que es probablemente uno de los horarios que más gente quiere ir, y te encuentres que no hay boletos. Entonces, bueno, hay que planificarlo un poquito ahí, pero estamos de lunes a domingo a partir de las 19.30, porque necesitamos oscuridad. Claro. Entonces, estamos hasta las 22 horas. Y una cosa muy importante que me gusta destacar en las entrevistas, y es que cuando la gente entra a comprar, ve que hay como media hora. No es que el evento dure media hora, es que tú tienes ese tiempo para acceder. Si tú compras de 19.30 a 20, tú en esa franja horaria entras, pero luego te puedes quedar el tiempo que quieras. Esta es otra de las cosas que, a diferencia de otros eventos, nosotros no decimos a la gente, corren ya una hora y ya, ¿no? Si tú te quieres hacer 25 millones de fotos en una instalación y quedarte admirándola un rato largo, nadie te va a decir, hasta la hora que cerremos, la gente se puede quedar. Por lo tanto, no solo es un precio asequible, sino es un evento que permite el poder disfrutarlo, masticarlo, saborearlo, todo el tiempo que uno quiera, a decisión de cada uno. Ahí está, para que te lleves al novio, a la novia, que se vayan en familia. O sea, de verdad vale muchísimo la pena, este, ir a Secret Garden, esto en el Parque Bicentenario, entonces ya saben, ya dijo Luciana, probablemente el 1 de septiembre, es la última oportunidad para verlo, y ojalá que se queden un poco más, porque de verdad, sí, sí vale la pena, incluso hasta repetir, porque hay cosas que dices, ay, esto ni lo vi, voy a ir otra vez. Exacto, total, total. Qué padre, plática mi querida Luciana, muchas gracias por platicarnos, y obviamente adentrarnos en este mágico mundo, de Secret Garden, este, pues por supuesto que, que le caeremos por allá, aquí en Oye, ya estamos dando algunos accesos, para que ustedes se pongan buzos, y se puedan ganar sus boletos, para, para ir a Secret Garden, Luciana, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, a vosotros, y realmente disfrutarlo, en primera persona, veréis muchas fotos de mucha gente, pero yo lo que recomiendo, es ir a verlo, ir a disfrutarlo, y crearos vuestra propia experiencia, y no solo eso, sino escoger vuestra propia instalación, porque siempre, cuando uno cierra el evento, escucha a la gente decir, no, a mí la, mi preferida es tal, o mi preferida es cual, bueno, pues ir a elegir, a escoger vuestra, vuestra instalación preferida, Secret Garden Illuminaria. Oye, ¿dónde, dónde los siguen? En redes sociales, ¿dónde los ven? En Secret Garden Experience, punto México, creo que, si te lo estoy diciendo bien, pero bueno, igualmente ponen Secret Garden, y en el mismo Secret Garden genérico, tenéis la cuenta también asociada de México, como está también la de Buenos Aires, o la de Uruguay, ¿vale? Buenísimo, pues ahí para que la gente, también digo, si tiene todavía como dudas, ¿no? Que vayan a ver unas cuantas imágenes ahí. Totalmente. Y van a ver de qué es lo que estamos hablando. Luciana, pues te mando un saludo, muchas gracias. Gracias, Gus, hasta luego. Venga, nosotros continuamos en hoy 89.7, soy Gustavo Tello, tenemos paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!